Hay quienes dicen que es la era de la opresión Cuando la libertad no es más que un espejismo Es hora de oponer resistencia Para liberar una rebelión Para ser un héroe Bienvenido a la ciudad de los oprimidos Donde aquellos que osan hablar Son castigados Y aquellos que se atreven a ansiar No encuentran mi esperanza No encuentran mi esperanza No encuentran mi esperanza No encuentran mi esperanza No encuentran mi esperanza